Pero a ver, la relación de Ana María y Maxime fue una relación laboral de 30 años, o sea, no lo pueden poner... Casi, casi duraron, bueno, duraron más que un matrimonio. Ay, pues sí, claro. Entonces realmente me parece muy injusto decir que, que hay, que no duraron, o sea, 30 años, 32 años. Se le anda escondiendo a Ana María a Maxime. ¿Por qué? Porque la quiere liquidar. ¿Qué vamos a decir? Literal. Sí, amo. Literal. Ya, ya llegó un momento en donde esto ya es también, ya tenemos que agarrarlo con sentido del humor. ¿Estás de acuerdo? Pues sí. Pues sí, hay que tener sentido del humor en la vida. Que resulta que en la mañana, pues ahí vamos, ¿no? Martes. Ni te casas ni te embarques y vemos si sacaron a Anita, ¿no? Y aparte 14 de febrero, día del cariño. Sí, a ver qué va a pasar. A ver si le van a volver a decir. Sí, le perdonaron. Que está una silla vacía ahí, ¿no? La silla vacía. Ya deberían de ponerle todo para la mujer con la silla vacía, ¿no? Porque era la nota. Y entonces, pues no. Ya en esta ocasión, ya Maxime presenta a Chanique Berman, presenta a Sugei Abrego, la de los calzones usados que vende, y presenta a Liz López. Pero ya no dijo, hay una silla vacía, Anita, este es tu lugar. Ya no. La historia, al parecer, pues ya vamos hablando como adultos, ¿no? Ya pasó. O sea, lo que se dice, Anita Alvarado, ya está haciendo historia en ese programa. Sí, ya no hubo ese comentario. Ya de alguna manera es de, pues ya no hay, ahora sí ya no hay una silla. Ahora, yo lo que espero con ansias es cuando digan, aquí hay, pero una indemnización para ti. Eso es lo que se espera, ¿no? Eso sería lo más padre. Lo correcto. Eso sería lo correcto. Entonces, el día de hoy, pues de alguna manera ya Maxime ignoró el tema Ana María Alvarado. Ahora hay que decirlo, ¿eh? En estos programas de renovación, Maxime está feliz. Está súper contenta. Yo la veo muy contenta. Se ve como que agarró un nuevo aire, ¿no? Yo creo que sí. No sé si fue porque se fue Anita o porque llegaron nuevos compañeros con los que se lleva mejor. Ajá, puede ser. Pero de un tiempo a la fecha, como que disfruta mucho el programa y como que lo hace más padre, más ameno. Sí, Maxime es como una buena leona, porque es el signo zodíaca, Leo. ¿A poco? Es una buena leona que se sabe levantar. Y entonces, lo está haciendo muy bien en ese sentido porque, pues al final de cuentas es su programa y ella, pues, se nota una actitud muy jovial, ¿no? Sí. Muy, muy jovial que hace mucho tiempo no se le veía. Hay que decirlo. Entonces, qué bueno. A mí me da muchísimo gusto. Ya no más falta la indemnización y cerramos el tema. Pues sí, lo legal y asunto arreglado. Oye, que el otro día, pues, vi a una amiga que hace muchos años no veía mucho tiempo, que además fue mi jefa, que se llama Viridiana. Y entonces, estábamos platicando y yo no me acordaba, yo te he contado y creo que les he contado también a ustedes, que los primeros meses después de que se fue mi mamá, muchos de esos meses, muchas de esas cosas que pasaron se me borraron. No lo recuerdo. O sea, hay cosas desde el funeral que no recuerdo, que la gente me fue diciendo, pero hagan de cuenta que yo caí como en un shock y salía a trabajar todos los días en automático. Hacía mis actividades, seguía yo yendo al cine, seguía haciendo todo, pero ni siquiera recuerdo qué vi, qué hice. No. Y entonces, en ese transcurso de esos meses, yo cerré una etapa de un programa que yo hacía, que se llamaba Revelaciones. Y entrevisté a Giovannita, que era la astróloga que tenía Maxine en su programa. Buenísima. Buenísima. La primera astróloga en este país. En ese momento... Ya falleció, ¿verdad? Sí, en ese momento Giovannita ya era muy grande de edad, ya había tenido una vida muy longeva. Pero era una mujer súper inteligente, súper lucida y además, pues era impresionante. Te impresionaba con sus cartas astrales y yo no recordaba esto. Mi amiga me dice que ese día estábamos en la cabina de radio, estaba yo como conductor, ella como productora y la persona que manejaba la consola. Y que entonces, que en ese momento yo le dije, porque no sé, porque fue una plática de dos horas con Giovannita por teléfono. Y yo le dije, ¿y podrías decirnos algo, Giovannita, a las personas que estamos aquí, de nuestras vidas? O sea, como para, no sé, como para validar, ¿no? Y pues, ¿qué va diciéndole? Ay, pues, el que está ahí, el hombre, este hombre tiene problemas muy fuertes en su, en sus relaciones sentimentales. O sea, nunca habíamos hablado... ¿El locutor o quién? Sí, sí. Ok. Ninguno de los tres habíamos hablado previamente con ella. Ajá. Y que le hice eso y que él voltea y le dice a mi productora, me estoy divorciando. Ah, caray. Y luego nos dice... No, más por el teléfono. Es lo que hace, es lo que hace María Esther. Y luego por el, y luego, y luego nos dijo, y ustedes, a ustedes dos, tanto a ella como productora y a ti, este, pues los une el dolor. Los une un dolor muy grande que acaban de, de sufrir, curiosamente. O... Y resulta que sí, porque mi madre muere y a los 15 días muere la madre de Viridiana. Eso a nosotros nos unió muchísimo como amigos y como jefa y como subordinado. Hicimos un equipo y... Que fueron dos semanas de referencia. Ella, ella me, me dice hasta la fecha tesoro como doña Florinda Kiko porque me arropó como, como... Cuando ella también estaba pasando por lo mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, qué curioso, o sea, se me eriza la piel de recordar, o sea, de ahora lo que me lo contaron, ya como que lo medio lo quiero recordar. Pero al mismo tiempo, ¿no? O sea, me contó la anécdota y me quedé guau. O sea, Giovannita era impresionante. Giovannita era muy impresionante y fue la gran astróloga del programa de Maxingotseid. Iba dos veces a la semana, si no me equivoco.